Quererte, yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y chacurrucu Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu 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 Conectado como tutu Si me daño soy la hoja y tu muñeca como tutu Yo te quiero pa' mi, mi Si me dices que así, si Me muevo y me doy solo por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte?